al cual desde mi lugar de trabajo nosotros le hemos dado, desde el gobierno, mucha ayuda y la verdad que todo lo que él dice y acusa sobre mi persona no es cierto. Yo en ningún momento he perseguido a ningún trabajador municipal y además personalmente yo le he dado una mano muy particular en los momentos que él lo ha necesitado. Mario, él comentó una situación sobre un terreno que fue cedido por el municipio a nivel personal a su familia y que en su momento se le dio a optar por el trabajo o por este predio que se le dio a su familia. ¿Cómo fue trabajado y tratado esto en el municipio? No, eso es una total mentira. Esto surgió él y su señora esposa, fueron a verlo al intendente hace ya un tiempo bastante prolongado, que tenían problemas donde estaban viviendo y la solución que le pudimos dar nosotros momentánea y rápida por el problema que ellos tenían con sus familiares era que vivan en el camping de la municipalidad, hasta que se haga el trabajo en el barrio Los Cipreses y se lo pueda readecuar y colocar en algún lote. El trabajo en el camping Alegría y en el barrio Los Cipreses es un trabajo que llevó tiempo y en algún momento de este tiempo lo que él hizo fue meterse en un terreno invocando el nombre mío y en nombre de otra persona, cosa que no es cierto, porque yo he hecho todas las denuncias penales contra todas las tomas que han surgido acá en la localidad y todos saben cómo pensamos nosotros, cómo piensa el intendente sobre el tema de las tomas. De todas maneras, ese tema se solucionó junto con los concejales en el juzgado de paz, con la persona que era dueña del terreno, con la que tenía la posesión del terreno y con él donde se le dio una prórroga de seis meses para ver el Consejo Deliberante y la municipalidad qué es lo que hacían con esto. Pero en ningún momento yo me enfrenté con él, simplemente lo que le manifesté en alguna oportunidad era que no mintiera porque yo no lo había mandado a ningún terreno y la municipalidad de ninguna manera iba a decirle a él que o tenía el trabajo o tenía el terreno. Lo que necesitamos nosotros es gente que viene a pedir trabajo para la municipalidad que esté predispuesta para trabajar y la verdad que hoy me culpe a mí de que yo lo eché de la municipalidad o lo perseguí es una total mentira.